hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo cuánto estarías dispuesto a pagar por una pieza de pollo acaso te deberías a gastar más de mil dólares pues déjame contarte que recientemente un nugget de mcdonald's se vendió por más de un millón de pesos es por eso que en este vídeo te voy a contar la historia completa yo soy heroin bravo y no te olvides de reventar ese botón de likes suscribirte y activar la campanita de tu canal el planeta de los secretos ahora comencemos a mediados de mayo del año 2021 se dio a conocer que una persona había acudido a una sucursal de mcdonald's por una orden de nuggets de pollo aunque nada parecía fuera de lo normal al examinar sus alimentos descubrió que una pieza de nugget tenía una forma similar a uno de los personajes de among us un videojuego que ha sido bastante popular durante los últimos meses ante la situación y apostando a su suerte esta persona decidió subastar el nugget a través de la plataforma ebay fue así que el 28 de mayo del año 2021 este producto salió a la venta por un precio inicial de 99 centavos de dólar algo así como 19 pesos mexicanos aunque podrías pensar que a nadie le iba a interesar este pedazo de pollo tan solo dos días después ofrecieron la asombrosa cantidad de 14 mil 869 dólares lo cual podría ser equivalente a casi 300 mil pesos pero eso no es todo ya que debido a diferentes ofertas para el 31 de mayo ya superaba los 34 mil dólares y aunque pensaban que su valor no podría incrementar más el 2 de junio alguien ofreció más de 69 mil dólares y si eso te sorprendió déjame decirte que la cifra final por este nugget de pollo subastado a través de ebay fue la siguiente 99 mil 997 dólares una cantidad que al tipo de cambio actual a mediados del año 2021 equivaldría a casi 2 millones de pesos al tratarse de un producto de esta cantidad el vendedor comentó que éste previamente había sido congelado para poder evitar su descomposición y además sería enviado en una bolsa sellada al vacío por otra parte también prometió que aún estaría apto para su consumo ya que él estimaba un tiempo de vida promedio de 14 días y así es como termina la historia de uno de los nuggets de mcdonald's más caros del mundo como datos adicionales únicamente sería importante mencionar que este tipo de menú era colaboración de mcdonald's con la banda de kpop v10 ya sabes que todos los días a través de nuestras redes sociales estamos actualizando con las noticias más recientes relacionadas con sus marcas favoritas si quieres ver los vídeos anteriores te invito a visitar el canal también le puedes echar un vistazo a mi canal secundario irving bravo tv donde he estado visitando diferentes lugares y probando productos tendencia el enlace te lo voy a dejar en la descripción no me dejarás mentir que el hecho de saber que existen personas con el poder adquisitivo de pagar casi dos millones de pesos por un nubes es sorprendente aunque sinceramente yo creo que para mí sería una mala inversión pero en todo caso cuánto estarías dispuesto a pagar por un nubes con una forma tan peculiar déjame tus comentarios aquí abajo ya sabes que los mejores van a aparecer en el próximo vídeo aquí ya dejo los vídeos anteriores para que los vayas a ver simplemente dales clic también nos puedes seguir a través de las redes sociales que aparecen aquí abajo nos vemos en unos días con un vídeo nuevo cuídense mucho les habló irving bravo un famoso jugador de la nba de acuerdo con las autoridades correspondientes todo comenzó cuando se encontraba trabajando dos empleados a altas horas de la noche